Hola Acuario, ¿cómo estás? ¿Cómo os ha ido este mes? Bueno, mi nombre es Eteesa, entre todo, hay que presentarse. Bienvenidos a mi canal, para los que me conocéis, pues bienvenidos, y los que no me conocéis, pues también bienvenidos. Sorteo a finales de mes, principios del otro, unas preguntas, ¿vale? Simplemente en el estado me tenéis que poner, o sea, perdón, en el comentario, me tenéis que poner, pues, Pepe, Ana, Mariví, yo que sé, el nombre que sea vuestro, y luego a final de mes, principios, soltaré unas preguntas. Tenéis que, por supuesto, estar suscrito para que os llegue la notificación, ¿vale? Bueno, Acuario, vamos a ver qué os dicen las cartas. Acuario, ¿qué quieren decir a las cartas? Esto es final de mesecito. A ver, Acuario. Estáis un poco cabezones, ¿eh, Acuario? Acuario, y no es muy normal en vosotros, pero estáis cabezones. Estáis haciendo equilibrios económicos, porque, claro, me refiero que al final de mes siempre hay que hacer bastantes equilibrios para llegar, digamos, a fin de mes, pero bueno, al final siempre podéis pagar todo y estáis bien, ¿vale? Tenéis mucha fuerza, estáis pasando una época muy bonita, ¿de acuerdo? De mucha fuerza, de mucha energía. En el trabajo estáis más o menos bien, hay problemillas, pero como en todos, entonces tampoco os da más, ¿vale? Pequeñas picadillas, ya bien porque seáis varios compañeros y vayáis a comisiones, o bien porque, bueno, siempre hay roces, cuando hay mucha gente siempre hay roces. De todas formas, Acuario me salen nuevos comienzos en trabajo. Tenéis aquí una separación de una persona, pero no está todo perdido, Acuario, porque me dice que algo quedó pendiente o algo quedó por decir. No sé si me quieren decir que vais a volver o simplemente que estéis en estar, como digo yo, cuando decís, mira, dejarme un tiempo, darme un tiempo, porque ahora mismo no sabéis bien si queréis seguir con esa pareja o no. Vamos a ver en los ángeles del amor, Acuario, lo que nos están ahora revelando un poco, digamos, la general, ¿vale? Pero sobre todo si os encontráis con mucha energía, aunque tengáis esa separación, que no sabéis bien si dejarlo o no dejar esa pareja. Vamos a preguntar, mira, se coloque aquí una carta de las piedras. A ver a los Acuario que tienen pareja, ¿qué les quieren decir? ¿Vale? A los Acuario que tienen pareja. Sabéis que esto es generalizado, ¿eh? Que no a todos los Acuarios les va a pasar lo mismo, evidentemente. Con todos los que hay, igual que en todos los horóscopos. A ver, vamos a preguntar a los Ángeles del amor. Bueno, es un esfuerzo. Seguir en esa pareja para vosotros es un esfuerzo. Tenéis que respetaros más, hablar más, ¿vale? Como que tenéis que hablar más, porque como la pareja no está atravesando un buen momento. Entonces no sabéis si esperar o mirar o darle otra oportunidad a esa relación que tenéis, ¿vale? También hay niños, entonces, pero bueno, no en todas las parejas, pero bueno, en algunos hay niños. Entonces también estáis pensando más bien en vosotros. Vais a seguir para adelante, ¿de acuerdo? Porque aquí me dicen que no está rota la relación. Hay una pequeña separación, pero esa relación no está rota. Esta es como cuando se dicen darle un descanso, digamos un poco. Os estáis dando un descanso de la relación y vosotros sabréis si queréis volver o no. Si merece la pena esa relación, ¿vale? Porque ya estáis un poco como cansados. Y ahora vamos a preguntarle a los acuarios que no tienen pareja, ¿qué van a hacer? A los acuarios que no tienen pareja, ¿qué van a hacer? A los acuarios que no tienen pareja. A los acuarios que no tienen pareja. Bueno, a los acuarios que no tienen pareja, ¿qué les va a decir? Bueno, primero os tendréis, nos conocéis, ¿vale? Me dicen que aún nos conocéis, ¿vale? Estáis en una época de, digamos, de conocer a gente nueva y un poco de estar en a vuestro aire, acuario, conocer a gente nueva que os gusta mucho, ¿de acuerdo? Y necesitáis mucha confianza en vosotros mismos porque, digamos, que ahora mismo la confianza la tenéis un poco baja porque os han hecho daño, ¿vale? Os va a aparecer una persona, ¿de acuerdo? Que os va a despertar mucha pasión, una persona que os va a atraer muchísimo, ¿de acuerdo? Después de esperar mucho, de estar un tiempo solos, vais a encontrar una persona que os va a atraer muchísimo, ¿vale? Va a haber pasión y atracción, que es lo que tiene que haber una pareja, tiene que haber de todo un poco, ¿de acuerdo? Y nada más verla vais a saber que es esa persona, tanto hombre como mujer, en cuanto lo veáis lo vais a reconocer, como que un flechazo, acuario, ¿vale? Pero ahora estáis pasando una época muy bonita también, que estáis, digamos, conociéndose a vosotros mismos y conociendo a gente nueva. Bueno, ¿qué le queréis decir las piedras? Ah, acuario, ¿qué le queréis decir acuario? A ver, acuario, ¿qué le queréis decir acuario? A ver, acuario, vamos a ver, que escuches tu intuición, sobre todo eso, que escuchen tu intuición porque van a venir oportunidades nuevas. Acuario, escucha tu intuición que vienen nuevas oportunidades, ¿vale? Con lo que vas a tener el éxito asegurado y es fin de un ciclo, acuario. Y empiezas otro con éxito, con mucho, mucho éxito. Vas a tener una tranquilidad, una estabilidad, un equilibrio en lo económico que os hacía mucha falta. Cuidado con lo que firméis, ¿vale? No os anticipéis, no os leer muy bien la letra pequeña antes de firmar y sobre todo mucha prudencia, ¿vale? Lo que tengáis que firmar, ojito, leer todo bien, 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 ¿eh? Que es momento para pensar y prudencia, no anteciparos en las firmas. Eh, potencia tu sexto sentido, ¿vale? Te lo vienen repitiendo estas cartas, ¿vale? Es momento de esfuerzo y lucha. Ves, estáis terminando un ciclo y empezando otro y estás protegidos. Estáis muy protegidos contra lo negativo. No sé si habéis hecho algo, tenéis alguna piedra que os protege, pero estáis muy protegidos y empezáis otro ciclo con mucha fuerza y muchas ganas y alegría de vivir. Mucha fortaleza física, nuevos planes y vas con paso firme hacia el objetivo, ¿vale? Pero sobre todo muchas ganas de vivir y mucha, mucha alegría, Acuario. Y tu autoestima vuelve a subir, que hacía falta. Bueno, hasta aquí, Acuario, vuestra lectura. Me alegro que las piedras os hayan dicho cosas tan bonitas. Y ya sabéis lo que tenéis que hacer, ¿vale? En los comentarios dejad el nombre si queréis entrar en la pregunta. Suscribiros para que os den las notificaciones. Y bueno, luego le dame un me gusta si os ha gustado. Y si no os ha gustado, Acuario, también. Bien, ya sabéis que tengo consulta personal, pero siempre antes vía WhatsApp al 603-807528, ¿vale? Vía WhatsApp siempre. Bueno, Acuario, hasta aquí vuestra lectura. Muchas gracias por haberme escuchado y un beso muy grande. Hasta la próxima, Acuario.